Toei, toei, toei. ¿Qué tan manoseado estás por todo el mundo? Una empresa ambiciosa como ninguna otra. Pues no por nada se ha hecho con franquicias desde los años 60, 70 y bueno. Es suficiente con decir que lleva 20 años animando One Piece sin descanso alguno, a excepción quizás de festividades o días religiosos en Japón. A pesar de haber hecho algunas cosas muy bien, hemos de admitir que la consistencia no es su fuerte. Para nada. Por la misma razón, de vez en cuando podemos ver episodios animados así. Y episodios animados así. Pero como dije, no es fácil sacar adelante una serie de más de 800 episodios y contando. Por lo mismo, el material que se presenta en este video es solamente presentado como curiosidad, y para nada tiene la intención de criticar destructivamente. Así que ajusten sus asientos, pónganse cómodos y vayan por un aperitivo, porque estos son 7 errores de animación en One Piece. El primer error es muy pequeño, sucede durante la saga de Locktown. Saga recordada por tomar lugar en la isla donde todo comenzó. Oh sí, pues aquí es donde murió el rey de los piratas, pues aquí también al parecer comenzaron los errores de animación. Comenzamos con un plato muy suave en la épica escena en la cual Zoro consigue su afamada espada maldita. Vean el siguiente clip y díganme si pudieron encontrar el error. ¿No lo vieron? Pues ahí va de nuevo en cámara lenta. ¡Exacto! Al descubrir la espada, ésta mágicamente parecía ser invisible. Sin embargo, sus poderes de invisibilidad desaparecen una vez que el velo que la cubría es destapado. Harry Potter, vimos lo que hiciste ahí. El siguiente error es Garrafal. One Piece comienza con una legendaria historia de Luffy, su cicatriz, y por supuesto, el memorable pirata Shanks, que sin pensarlo dos veces entregó su brazo izquierdo en pos de la vida del pequeño Luffy y de la generación que estaba por venir. Veamos el siguiente clip y me dicen qué tiene de raro. Bueno, ¿no lo encontraron? Repitemos ese detalle nuevamente. Al parecer Shanks hizo todo eso de salvar a Luffy solo por dramatismo, porque yo lo veo vivito y coleando, y más que todo, con sus dos bracitos bebiendo un trago. ¿Habrá Shanks comido alguna fruta que le da la habilidad de regenerar sus extremidades? Shanks, eres un pillo y el rey del teatro. Lo que viene ahora puede ser catalogado nada más ni nada menos que como un clásico. La saga de Foxy destaca por la manera aleatoria en que los eventos ocurren, y lo incoherentes que estos pueden llegar a ser, aunque para todo hay un límite, pero eso al parecer es algo que los animadores no entendieron al trabajar con esta escena. Sí, parece que los animadores de Naruto se pasaron a One Piece durante un episodio, pues ese Kajibushi no Jutsu de Zoro le salió perfectamente. El estilo de pelea de Luffy es una de las cosas que más llama la atención en One Piece, y Oda-sensei fue muy astuto al esperar bastante antes de dotar a Luffy de un power-up, ya que no fue sino casi 10 años después de su inicio que Luffy obtuvo su querido Gear Second. Eso no es todo, pues todos esperábamos que luego de la inclusión del Second y Third, el Gear Fourth no se haga esperar. Sin embargo, tuvimos que esperar otros 10 años, Oda, ten piedad por favor. Como sea, encuentren el error en el siguiente clip. ¿Lo encontraron? La verdad yo tampoco, porque esa escena la animó Naotoshi Ishida, y Ishida es perfecto. Sin embargo, uno de los elementos de esta escena acarrea un error que no aparecerá sino hasta unos minutos más tarde. ¿Se dieron cuenta del detalle? Pues veámoslo nuevamente. Bueno, para los que somos más cuidadosos recordaremos que Luffy se quitó las sandalias. Sí, esas mismas sandalias que Luffy se había quitado hace unos minutos vuelven a aparecer mágicamente al dar esa patada con máxima potencia a Doffy. Al parecer esas sandalias tenían algo personal contra el rey de Dressrosa, pues volaron colina abajo solo para darle un putazo legendario al suso dicho. Aunque acaba algo interesante. Hay gente que dice que este error es compartido por el anime y manga, pues en esta viñeta se aprecia algo parecido. No exactamente, Jorgen tiene razón, pues en el manga ocurre algo parecido. Pero si nos fijamos bien, no fueron las sandalias de Luffy, sino más bien la cara de Doffy al protegerse con Buzo Shoguhaki justo en la mejilla. Los animadores de turno simplemente no pudieron ver la diferencia e increíblemente esta escena pasó todos los filtros y fue aprobada. Claro, a excepción del filtro de los fans. En la misma saga conocemos a Kiros, ¿qué? ¿Que no se pronuncia Kairos? Guerrero legendario y luchador invicto del Coliseo de Dressrosa, quien recordemos perdió su pierna en su frustrada batalla para evitar que el reino sea arrebatado por el entonces recién allegado Doflamingo. Seamos honestos, todos odiamos esa escena, y en general el cruel destino que Kiros sufrió en ese momento, y sin siquiera nombrar el dolor que vivió durante tantos años después. Pues veamos el siguiente clip y démonos cuenta del detalle, que déjenme decirles, está muy a la vista. ¿Qué linda caminada tienes, Kiros? Especialmente porque esa no es la caminada de alguien que le falta una pierna. Sí, al parecer el mismo equipo de animación que falló con el brazo de Shanks, se encargó de arruinar una de las escenas más emotivas e importantes de toda la saga. Porque esta caminada, amigos míos, no es de alguien que le falta una pierna. Claro, a menos que esté usando su tercera pierna. Y no me refiero a su espada. Bueno, y para terminar vean esta imagen de Luffy que no parece tener error alguno, ¿no? Pues vean bien. ¿Lo encontraron? Sí, el error es que no está Ace. Ace, ¿por qué? ¡Eras tan joven! ¡No merecías terminar así! ¡Ey! No, en serio, acá va una más. En Dressrosa nuevamente Luffy avanza a toda velocidad para llegar a la colina y enfrentar a Duffy. No sin antes cruzarse con el coloso soprano mayormente conocido como Pika. Bueno, pues la manera en que se aproximan a él tiene algo bastante extraño. Luffy se había bajado de su amigo Toro para poder hacer la maniobra que ejecutó. Sin embargo, unos segundos antes se vuelve a ver Luffy sobre él. A ver, Toei, ¿iba corriendo o iba montando? ¡Toei, por favor, detente! Y eso ha sido todo por hoy. Aunque para no dejarlos con gusto poco, los dejaré con unos pequeños extra que espero que disfruten, como este pequeño error en la escritura del nombre de Robin en su póster de Se Busca. Como dato curioso, en algunos lugares el agregado de la E no afectaría la pronunciación del nombre. Toei no solamente está a cargo de la animación, sino que de toda la producción de la serie, incluido la música y las actuaciones de voz. ¿Podrán al menos hacer eso bien? ¿Qué? ¿Qué? ¿Cómo? ¿Qué? ¡Ah, olvídelo! Muchas gracias a todos los que esperaron más de un mes completo para que vuelva a subir video. Realmente no pude hacerlo, pero el verlos acá derrite mi corazón. Así que nuevamente muchas gracias y nos vemos en los comentarios. ¡Chau!